Bien, estamos en el evento de Data Dynamics Converge de San José, en Costa Rica. Estamos con don Alejandro Tristán, ingeniero de aplicaciones de Grupo Electrotécnica. Don Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros hoy en esta entrevista. Le quería preguntar que en su presentación de hoy, donde dice diseño inteligente de Data Center, llama la atención los resultados de la encuesta CIOs y responsables de TI, en la que figura como preocupación principal la disponibilidad por encima de la monitorización o la eficiencia. Esto llama la atención, puesto que estos dos últimos temas, monitorización e eficiencia, son los que más aparecen en medio de comunicación y presentaciones de la industria. ¿Podría explicar un poco por qué estos resultados? Correcto. Si vemos los resultados que han habido a través del tiempo, esta encuesta ya lleva cinco años, lo que vemos es que los temas se mantienen los mismos, pero han cambiado de importancia. Los temas han ido migrando y entonces ese es un detalle particular, que hemos vuelto a un tema que hace cinco años era el más importante, como es la disponibilidad. Como dije en la presentación, no me extrañaría que en algunos años la densidad de carga, tanto eléctrica como mecánica, vuelva a ser un tema. Yo creo que el Data Center, primero que todo, tiene que ser disponible y responder a las necesidades de quien lo va a usar, que al final de cuentas es el CIO o el IT Manager, ¿verdad? También en la ponencia que dio usted hoy, describen ocho casos de éxito muy diferentes y pertenecientes a sectores tan variados como son el industrial, hosting, corporativo o local. ¿Son casos reales porque los han elegido y cuál era el objetivo que querían comunicar? Bueno, básicamente cuando se dio el plan de la presentación, lo que queríamos era aterrizar un poco el cómo se hace el Data Center acorde a las certificaciones. Nos parece que las certificaciones y la implementación usualmente han ido muy alejados, ¿verdad? Uno no ve ya el resultado final o el producto final. Entonces esa fue la razón por la cual las escogimos. El hecho de que sean temáticas tan variadas o Data Centers de áreas tan variadas, lo que quiere demostrar es algo que siempre hemos repetido hacia nuestros clientes y que se repite mucho, pero esta presentación lo que busca es comprobarlo. Que dependiendo de la finalidad del Data Center, así es como se tiene que diseñar. Son Data Centers que son de naturaleza diferente, entonces en su conceptualización tienen que ser radicalmente diferentes. Y de estos proyectos, de alguno de estos que han puesto de ejemplo, ¿qué destacaría de alguno de ellos? Para mí muy interesantes son, bueno, el Data Center, el último caso, el Data Center local, me parece muy importante porque si bien ya existen seis Data Centers certificados en Costa Rica, Tier 3, de hecho todos, coincidentemente, existe o todavía existe la mentalidad en Costa Rica que no se podría lograr una certificación Tier 3 porque existe un solo proveedor de electricidad, porque no se pueden traer acometidas de diferentes subestaciones, etc. Entonces existen esta serie de mitos que lo que busca este caso en específico es romperlos. Otro caso muy interesante es el caso del mal llamado Tier 2+, que lo que busca es darle mayor disponibilidad a un área específica de las tres áreas importantes que menciono. En este caso la eléctrica y lo que busca es darle una mayor disponibilidad a esta área eléctrica porque para ese caso en específico había un problema de alimentación eléctrica que tenía que ser combatido. Con respuesta a la respuesta que nos estaba ahora mismo, ustedes inciden en la variabilidad de la disponibilidad, ¿no? Tier 2, Tier 3, etc. Diferente ámbito, mecánico, eléctrico. ¿En función de qué se elige o de qué cree que eligen un Tier u otro en cada proyecto? Yo creo que, como dije, lo primero que se tiene que ver es la naturaleza del datacenter, qué tan disponible necesito que sea mi datacenter y qué tan funcional lo necesito. Vimos un caso muy interesante que es el caso de una empresa de seguros que tiene su datacenter muy alejado de donde está su core de negocios y muy alejado de donde están sus operadores. Entonces, en este caso necesito una disponibilidad máxima porque básicamente el corazón de esa corporación de una empresa de seguros está en su datacenter. Entonces, depende mucho de la forma en la que yo quiera, en la que voy a manejar mi datacenter y de la finalidad final el escoger una certificación. En Costa Rica se ha dado una proliferación de los datacenters Tier 3 tal vez porque viéndolo en un sentido práctico es el datacenter que da mayor disponibilidad pero que está más relacionado a un factor de eficiencia y a un factor no tan alto de una inversión inicial como si lo es un Tier 3. Mientras que el Tier 2 es una solución que se utiliza mucho pero son datacenters en los cuales no les interesa certificarse. Entonces, son Tier 2 en diseño y en construcción pero no están certificados. Entonces, yo creo que básicamente lo que me va a decir la necesidad de una topología u otra va a ser el uso final y que las condiciones de manejo que va a quedar el cliente que tan directamente involucrado va a estar el cliente con su datacenter. Bueno, el grupo Electro-Técnica es distribuidor de Emerson para la región y bueno, ¿qué soluciones de esta compañía recomienda según un tipo de proyecto, los proyectos que estábamos hablando antes? Como les comenté antes, la idea es que cada solución de datacenter sea particular para el datacenter específico. Vimos en los casos, por ejemplo, que se necesitaba en el caso del datacenter corporativo se necesitaba un datacenter que fuera implementado en menos de dos meses sin mucha invasión civil. Entonces, existe una solución para estos casos. Vimos otros datacenters que ya tenían piso elevado entonces se quería aprovechar esa infraestructura entonces se dieron soluciones para el mismo. Creo que soluciones muy importantes y que aplican para todos los datacenters es la solución de la distribución de potencia mediante Ductobarra es una solución fundamental parece que el datacenter, como decían otros expositores y estoy seguro que otros entrevistados el datacenter es un cuerpo vivo entonces yo necesito ser lo más flexible posible entonces mi infraestructura lo que tiene que buscar es la mayor flexibilidad y creo que el Ductobarra es la única solución que yo le podría recomendar a todos los datacenters. Bueno, ¿qué tipo de soluciones son más demandadas por los clientes acá en Costa Rica? Bueno, las UPS escalables o modulares son muy demandadas porque el manager de los datacenters en Costa Rica sí tiene una conciencia muy alta que su datacenter está a crecimiento el aire acondicionado de precisión ha tomado fuerza se ha dado una campaña alta de concientización de la necesidad de utilizar este tipo de equipos y por una cuestión de espacio y de la forma en la que se realizan los datacenters que usualmente es un espacio físico ubicado en el complejo de la corporación o de la institución a la que se le está implementando estos equipos, los aires acondicionados entre pasillos o entre filas que ocupan muy poca área son las que más se han utilizado y las UPS tipo gabinete que se colocan directamente en el gabinete eso también son muy demandadas por los clientes Bueno, ¿cómo describiría el mercado cotarricense de datacenter? Yo lo describiría como un mercado todavía incipiente pero deseoso de informarse deseoso de eventos como este deseoso de que la gente lo informe y les dé experiencia con respecto a lo que ellos quieren hacer es un mercado que poco a poco ha dejado de pensar solamente en el costo inicial del proyecto ha visto las ventajas que tiene invertir un poco más al inicio del proyecto pero ser más eficiente a la hora de la operatividad del datacenter y que ve la disponibilidad como el requisito fundamental de una implementación de datacenter ¿Qué tipo de empresas o organizaciones construyen datacenter en la región? En la región se da un fenómeno muy interesante porque lo que ha sucedido es que como no somos una región que ha estado con una alta demanda de datacenters aunque eso está cambiando no existe una empresa que intente globalizar todo entonces lo que hemos hecho es nosotros los distribuidores de equipos que somos los que hemos conocido un poco más el negocio del datacenter hemos hecho alanzas estratégicas con constructoras civiles y con constructoras electromecánicas que lo que han hecho es que hemos hecho un intercambio de experiencias y hemos hecho una figura consorcial para afrontar este tipo de proyectos de datacenter eso ha sido muy beneficioso porque ellos traen un know-how de cómo hacer las cosas de la manera más eficiente posible y de la manera más segura posible a nivel industrial y nosotros les damos el know-how de cómo lograr los tiers de redundancia las topologías de disponibilidad etc. ¿Y cuáles son las perspectivas de crecimiento que cree usted tiene la industria de datacenter en este país? Como les comentaba al principio en estos momentos existen seis proyectos ya certificados yo específicamente en estos momentos estoy trabajando en tres datacenters que tienen expectativa de certificarse sé que hay dos proyectos adicionales bastante grandes de certificación yo creo que la región está creciendo mucho me impresionaba ver una estadística que decía que siete billones de usuarios van a llegar a tener internet en el 2021 y creo que son regiones como la región latinoamericana las que van a crecer todavía más ¿verdad? Entonces yo creo que la utilización de los datacenters va a aumentar muchísimo 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 en la región y yo veo una perspectiva de crecimiento muy 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 alta Bueno don Alejandro muchas gracias por la entrevista muchas gracias por estar en el evento y también gracias al grupo electrotécnica por el apoyo y nada espero nos podamos ver en otro evento de Datacentinamia sea en San José o en otro sitio y poder seguir haciendo entrevistas y eso gracias Muy amable muchísimas gracias